No asegurados, sino comprendidos, ya que cada uno es como es y todo el mundo merece respeto. Una persona especial es igual a nosotros, solo que con capacidades diferentes. Por eso, tener un hijo especial es volverte maestra para educarlo, doctora para atenderlo, ser su abogada para representarlo y una leona para defenderlo. Ya por último, recuerden que la inclusión comienza cuando enseñamos a las demás personas a respetar y dar amor por quien es diferente. Pero si enseñamos a nuestros niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión. Gracias. Buen día. ¿Me entendieron? ¿Estoy? ¿Cómo están hoy? A las autoridades que nos representan aquí, que me acompañan, nos acompañan en el presidio. El maestro Manuel, un gusto, por favor, denle un saludo al alcalde, al maestro Antonio Leija, de nuestra parte y de parte de la maestra Lucía Imey, con todo gusto. Licenciada Marta, presidenta del DIF, en este bellísimo municipio de Tula, Hidalgo, muchísimo gusto. A este espacio, a esta oportunidad de celebrar este mes, este mes que a partir de que nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Araya, lo decretó como marzo, el mes de la educación especial e inclusiva. Porque es una celebración que hacíamos todos los años, la pandemia nos alejó de esta posibilidad de estar reunidos en este mes tan especial. Pero ahora nos volvemos a reunir y nos volvemos a reunir además con un decreto que además considera la posibilidad de hablar justamente de esto que también nos decía el maestro, que hablar de inclusión es hablar de derecho para todas y todos los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes de nuestro querido Tamaulipas. Estamos reunidos aquí para celebrar que marzo es el mes de la educación especial e inclusiva en Tamaulipas. Me da mucho gusto estar por acá acompañando las actividades que se han organizado el día de hoy. El programa de actividades de marzo, mes de la educación especial e inclusiva, es variado y diverso. Desde la Secretaría de Educación hemos organizado conferencias, un congreso, un conversatorio, foros dirigidos a docentes, también a madres y padres de familia.